Buenos días, buenas tardes, buenas noches, así como intitulaba el video anterior, definitivamente la elocuente, la increíblemente interesante y responsable además respuesta de Enrique Peña Nieto a Javier Sicilia me convenció, voy a votar por el PRI. Para no sé qué cosa, porque verdaderamente fue una muestra de cómo Enrique Peña Nieto es incapaz de dejar de ser igualito a Carlos Salinas de Gortari en más idiota. Es increíble y verdaderamente pues pueden ustedes ver los videos están publicados por Besante en el Santuario, como a pesar de bueno, el nihilismo político y las andeses de Sicilia, además hay que recordar, yo no sabía, pero hay que recordar que en el equipo de Sicilia está precisamente Emiliano Salinas, el hijo de Carlos Salinas de Gortari, pues bueno, ya ni que esperar del movimiento, porque finalmente es muy triste que el movimiento por la paz con justicia y dignidad se haya convertido en el movimiento por la hueva con justicia y dignidad, porque le apuestan al aire, le apuestan a la nada, pero bueno, el asunto es que le pudo haber Sicilia le preguntó, bueno, la gente del movimiento le preguntaron cosas muy muy fuertes, muy lógicas, necesarias con respuesta y no contestó absolutamente nada. De hecho, cualquiera de nosotros le pudo haber preguntado la hora, le pudo haber preguntado el clima, le pudo haber preguntado el fiero blanco y el señor Enrique Peña Nieto iba a contestar absolutamente lo mismo, lo único que hizo fue repetir incesantemente sus babosadas que viene repitiendo en todos los mítines, no dijo nada, insisto, pudo haber sido Hugo Paco y Luis de Cerebrados preguntándole cosas, él iba a contestar lo mismo, es increíble la manera de ignorar por completo las respuestas, las preguntas que se le hacen. Sicilia trató mal a los a todos los candidatos, ya honestamente me dio mucha flojera, se cayó la transmisión antes de que empezara López Obrador, pero ya con la presentación que le había dado, la verdad, me dio mucha flojera, dije, ay Sicilia, sigues en lo mismo, y ya en la recapitulación, leyendo mejor los resúmenes, pues definitivamente es así, Sicilia sigue apostándole a que el aire nos va a venir a salvar del mal, es una vergüenza que planteamientos y análisis tan valiosos como los que ha hecho Sicilia, terminen simplemente en todo está mal, nadie nos puede ayudar, todo está mal, bueno señor Sicilia, parece usted que estuviera ya debajo de tres metros bajo tierra, es entendible de alguna manera por lo que le ha tocado pasar ese desencanto absoluto, pero una cosa es saber que todo está mal, y otra cosa es no querer componerlo, y la actitud de Javier Sicilia desgraciadamente es la de no querer componerlo, simplemente palabrerías muy bonitas, porque el señor es poeta y sabe un uso del lenguaje fabuloso, verdaderamente excelente, excelso, sin embargo, pues muy pobre en en darse cuenta de que no es suficiente señalar los problemas, en el santuario desde hace año y medio que empezamos, precisamente nos dedicamos a señalar esos problemas, a puntualizarlos, a denunciarlos, a difundirlos, pero ha sido parte medular añadir soluciones, soluciones no necesariamente nuestras, sino de especialistas nacionales e internacionales que han logrado abatir algunos problemas, no abatir gente como hace el narcogobierno de Calderón, asesinando Sintonizó, no, es otro boleto, muy mal, yo creo, como dice México, México, NAMLO, cree que Dios va a bajar a salvarnos, una cosa así, verdaderamente raquítica su postura, les pegó bien a los cuatro, eso hay que decirlo, aunque cometió serias imprecisiones diciendo que el PRD gobierna Michoacán, ya no gobierna Michoacán, no estoy defendiendo a Godoy, que hizo un asqueroso trabajo, por cierto, me tengo que desdecir, porque me pasaron por ahí datos, que Monreal no fue mal gobernador de Zacatecas, que finalmente por eso ganó Amalia, y me puse a revisar, efectivamente, los números que dejó Monreal en Zacatecas eran buenos, la burra, la que hundió al PRD en Zacatecas, fue definitivamente la tal Amalia, que lástima, porque la señora, yo creo que había hecho buen trabajo en el Distrito Federal. Por otro lado, entrevistan a Andrés Manuel López Obrador, terminando La Gracia en Chapultepec, con Javier, ¿cómo le podemos llamar? Pues Sicilia, yo creo que definitivamente no, Javier Holgazanería, no sé, es una vergüenza, insisto, su actitud tan huevona, pero el caso es que entrevistan a Loco de López Obrador, el desinformador principal que veíamos en el video anterior, el señor Juay de Rito lo invita a Radio Fórmula, ya, todo esto, todo, todo de lo que estamos hablando está en el santuario.org, no necesitan pedir ligas, nada más necesitan revisar el santuario.org, todo, todo lo que he revisado hasta el momento y de lo que estoy mencionando, está redifundido en el santuario.org, por los santuaristas, y le pregunta, pues lo de siempre, Juay de Rito a López Obrador, finalmente no tiene la menor trascendencia, la entrevista, hasta el momento que se termina la entrevista, y de inmediato le hablan sus patrones de televisión, de te idiotiza Juay de Rito, oye cabrón, no puede hablar así el peje, la madre, le hablan a Joaquín Caldwell, al este que están persiguiendo el fisco por evasor de impuestos, por lavador de dinero, el coordinador de campaña de Enrique Peña Nieto, y dice, no, no, eso que dice López Obrador es una mentira, yo nunca fui a Nueva York a decir que iba a privatizar Pemex, carajo, se publicó, están las fotos, están los transcripts, es increíble el nivel del PRI y además el servilismo de Juay de Rito, que en teoría, si verdaderamente es periodista, sabe que todo esto se publicó, hasta en el santuario lo redifundimos. Ah, pero pues como lo dijo el mandamás del PRI, pues no, hay que decirle que sí, es que López Obrador nada más miente, pues sí, qué padre, ¿verdad? Este, nada más con el control y la manipulación de medios pueden incluso negar sus propias fotografías, sus propios dichos, que de veras al PRI a Televisa se le olvida que las cosas se graban, que las cosas, una vez que entran a internet, no salen de internet, se puede consultar esta declaración de Pedro Joaquín Caldwell, carajo, pero bueno, Juay de Rito es Juay de Rito, no hay ninguna sorpresa. Dice RT Mark que fue López Obrador con Juay de Rito por tercera vez en Radio Fórmula, pues les está dando las mismas cantidades de veces a cada uno, obviamente que pues ahí la preferencia de Enrique Peña Nieto, pero de otra manera se puede meter una bronca multimillonaria con el IFE si no invita a todos, pero bueno, dice Jorge Vega, ya quita eso de que votarás por el PRI, confundes gente, pues es parte del show, digo, por él también, en la plática que tuve con este chico que conocieron el otro día que se metió, Efe Larios, este, es que diles un día que vas a votar por el PRI, pues sí, sería simpático, pero la verdad no aguanto, tengo que escribir lo que tendría que decir como aquellos videos que hacíamos sobre el mundo imperfecto o el mundo perfecto, no, no tengo esa capacidad de, de, de estar inventando idioteses en favor de Peña Nieto si no lo preparó antes, porque es muy difícil. Dice Monito 33, ese güey no se le olvida cobrar, pues no, así es, es increíble la manera del PRI de seguir negando sus propias acciones, aunque estén grabadas, aunque estén registradas, estas acarreadas anónimas que marcharon en Guanajuato, porque en contra de la violencia que le han propinado a Enrique Peña Nieto, si no importa, insisto, que hayan madreado manifestantes los PRIistas en Veracruz, en Colima, en el Estado de México, en Coahuila, en Querétaro, no, eso no importa, no, no, está todo muy bien. Pero bueno, dice Barbaluna, a mí también me confundes. Está bueno, pues es una manera finalmente de dar un campanazo, eso de andar diciendo que voy a votar por Peña Nieto, a lo mejor lo voy a seguir haciendo el día de hoy. Regreso en 55 segundos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, salud.